Yeah, tío. Y mierda, soy gilipollas por haber dicho Yeah. Sigue grabando. Yo sigo grabando. Ni Yeah ni yo. Destructor. Yeah. Otra vez dije Yeah. Sí, 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 sí. La joven la victoria se me hace sentir un 들oso. Somos especiales pero nadie superió. Es difícil comprender una cosa tan sencilla que la mayoría no es pero no conozco. Ven esta posición que somos un duro más que no tiene sentido. Mis sonanzas de pura lentidad hay que reconocer que no somos un duro más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!